¿Cuál es la alianza de Indura? Trabajando por muchos años y sin duda le va a traer un gran respaldo al turismo en nuestro país y particularmente a la zona de Tela y especialmente para Indura. Bueno, el proyecto ahora que tenemos a una marca tan prestigiosa como Hilton, el siguiente paso es el desarrollo de más unidades dentro del proyecto de Indura, más unidades de apartamentos y de casas, para que cada vez Indura sea un centro atractivo para más hondureños, para más centroamericanos y para más personas de alrededor del mundo. Hoy que tenemos Hilton, pues tenemos esa apertura que nos va a permitir tener acceso a ese mercado. Bueno, Indura es su hotel su propio y ha optado a trabajar con nosotros y lo que nosotros proveemos es, bueno, está la marca Curio y lo que conlleva es una plataforma de distribución que, bueno, le da más visibilidad al hotel para que atraer más reservas y que nosotros les apoyemos trabajando a la mano con Hilton. Bueno, Indura ya tiene muy buen reconocimiento con el mercado hondureño. La idea de trabajar con nosotros es para expandir el mercado al mundo, para que sea internacional. Nuestros canales de distribución tienen muchísimo alcance, tenemos 52 millones de miembros que pertenecen a nuestro programa de lealtad que buscan nuestros hoteles. Entonces, Indura tendrá acceso a toda esa distribución y a esa plataforma.